Yo creo que ha sido una colaboración exitosa, ha sido una colaboración buena para la ciudad, buena para la autonomía, buena para los distintos gobiernos de Castilla-La Mancha. Y yo ya le trasladé en su momento al presidente de Castilla-La Mancha que desde el ayuntamiento estamos muy comprometidos con la vida en el casco. Muy comprometidos con la vida en el casco. Evidentemente, eso pasa porque la gente reside en el casco, pero también pasa porque haya trabajadores en el casco, porque los funcionarios públicos aportan valor al casco. Entonces, nuestro punto de vista, y yo he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, es que no queremos que se marche ninguna administración salvo que esa marcha venga acompañada de otra serie de medidas. Y yo he de decir que tengo el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha de que aunque se marchen las cortes, allí habrá actividad administrativa, que es lo que queremos desde el ayuntamiento, incluso más de la que hay ahora. Es cierto que las cortes de Castilla-La Mancha tienen fundamentalmente vida los jueves, fundamentalmente los jueves, es cuando se celebran los plenos. Por lo tanto, desde el punto de vista que tenemos en el ayuntamiento, lo trasladamos desde el primer momento y hoy mismo he tenido la oportunidad de decir, oye, aquí tiene que haber vida. Y aquí tiene que haber organismos. Y tiene que haber, no sé si presidencia, no sé si administraciones públicas, no sé si el Consejo de Transparencia, no lo sé. Pero tiene que haber vida, porque si no, evidentemente, el ayuntamiento no podría estar de acuerdo con que saliera.